Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Michoacán ocupa el lugar 27 a nivel nacional en materia de competitividad, por lo que el Secretario de Fomento Económico del Estado, Luis Navarro, hizo un llamado a las empresas a invertir en la entidad para mejorar esta condición. A mí me da mucha tristeza que en este premio cada vez participen menos empresas, luego los michoacanos nos criticamos mucho de que Michoacán está en el lugar 26 o 27 según el índice de competitividad, pero tampoco nos estamos haciendo nada por que Michoacán esté en un lugar mejor. En el marco del premio estatal a la competitividad, el presidente de la Fundación para la Calidad y Competitividad de Michoacán expuso que a los empresarios se les dificulta trabajar, en la obtención de todo lo que se solicita en el modelo nacional. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. De los ocho proyectos y 69 acciones comprometidas para el campo en el Plan Michoacán, se han ejercido 2.519 millones de pesos de un total de 3.500 millones, que corresponden al 71.74% de los recursos a aplicar. En beneficio de casi un millón de productores, informó Aníbal González Pedraza, secretario técnico de Zagarpa en el plan. Los proyectos a la Zagarpa que se han atendido son la ampliación de apoyo a la actividad agropecuaria, el Centro Industrial Guayabas del Paraíso, el convenio de coordinación con el gobierno del estado y los programas de comercialización, fomento a la agricultura, fomento ganadero, así como la innovación e investigación y el seguro agropecuario. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Contempla el gobierno de Michoacán utilizar la recaudación del pago de la tenencia vehicular para realizar el pago total a proveedores que asciende a 10.500 millones de pesos, informó José Carlos Rodríguez Pueblita, secretaria de Finanzas y Administración. Pero la integralidad del paquete económico se mantiene, no hay cambios importantes respecto a lo que se envió en septiembre pasado al Congreso. En rueda de prensa, Rodríguez Pueblita declaró que el presupuesto federal enviado para Michoacán para el próximo año será de 59 mil millones de pesos, 3% más en relación de la anterior. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Con el propósito de mejorar el servicio de energía eléctrica en la zona, la Comisión Federal de Electricidad Centro-Occidente invirtió en el nodo divisional más de 37 millones de pesos en Morelia, Michoacán, informó Gustavo García Huirache, gerente de dicho organismo. En el cual se albergue el centro de atención regional, el centro de control de distribución y el centro de reparaciones con el fin de brindar un servicio de calidad a los clientes. El centro de atención regional tendrá una cobertura territorial en municipios de Michoacán, Colima, Guerrero, entre otros. El secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López, informó que en el esquema de la nueva Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, existen tasas muy bajas que son el 9% y para mujeres del 6%, además de que no hay petición de garantías como antes y es que es un esquema flexible en el crédito de avio y refaccionario. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El delegado del Issste, Israel Patrón Reyes, informó que se ha avanzado en cinco obras y acciones con motivo del Plan Michoacán y ejemplificó que hay un avance del 98% en la remodelación de 23 unidades médicas en entidad, entre otras acciones. En el tema de la remodelación de nueve unidades, que tiene una inversión superior a los 250 millones de pesos, estamos hablando de que tenemos un 75% de avance, creemos que podemos llegar al 90% al finalizar diciembre. En tanto que se han generado 2.000 nuevas pensiones, con lo que se supera la meta establecida. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez, aseguró que aunque hay avances en materia de prevención del delito y salud, no los hay en materia de desarrollo económico. En el desarrollo económico no, no, ahí no. Ahí no, este, precisamente, bueno, a lo mejor un poquito emplear mano de obra para la construcción de esas obras, ¿no? En otro orden de ideas, aseguró que la situación financiera de la entidad repercute negativamente en el sector empresarial porque no les permite participar en concursos de competitividad. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.